El lunar 10 de noviembre es el torneo. Vamos a viajar. O sea, el par de días antes tendrían que estar ahí. Sí, exacto, exacto. Bueno, dos meses, les deseamos lo mejor. Bueno, con la hora, dos meses. El 1 de noviembre se van a perder la fiesta del sol, chicas. Oh, qué mole, no vayan. Ya nos estaban diciendo de ir porque iban a convocar a patinadores. Sí, nos habían dicho de ir, pero bueno. Ah, para la fiesta de cierre cada noche, claro. Exacto, pero bueno, no vamos a estar presentes. Vamos a estar en Brasil. Pero nos van a estar representando en otro país. Nos vamos a nuestro móvil. Nos está llamando Fernando Gutiérrez en el estadio San Juan del Bicentenario. Un poquito, a ver. Muy bien, Jorge, Luis. Retomamos nuevamente. Ahora sí, mejorando un poquito la señal. Entendiendo, como decía Jorge recién, ¿no? Que se pierde un poquito la señal acá en el estadio del Bicentenario. Y bueno, comentando entonces que en minutos nada más va a comenzar esta prueba que está realizando la gente del Club Atlético River Play en la provincia de San Juan con chicos de la provincia, de las categorías, como lo decíamos, 2008 a 2014. Y vamos a ver si tenemos la posibilidad de hablar con algún papá y algunos chicos los vamos a molestar. Estamos en vivo para Canal 13. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Papá acompañando a... Traigo chicos de Valle Fertil. Ah, bien, bien. Creo que es una experiencia muy linda. Salimos esta mañana a las cuatro y media de la mañana y estamos acá. ¿Cuántos chicos son? En total venimos tres escuelas de fútbol, 25 chicos en total. ¿Cuáles son las escuelas? De San Agustín, del Club San Agustín de Valle Fertil, un club muy histórico del departamento. La Cantera, que es una escuela mía. Y está también la escuela municipal, los chicos de Astica también. Así que la verdad que es muy linda. 25 chicos con la ilusión intacta, ¿no? Me imagino no deben haber dormido nada de noche. Nada, nada. En el viaje nada. Así que la verdad que no tiene precio jugar en este estadio. Están ya ilusionados. No han pasado muy bien los que ya jugaron. Pero bueno, la pasaron muy bien. Lo hemos charlado después de las prácticas y, bueno, no estamos lejos de las expectativas. Me decías que vos tenés una escuela. ¿Cómo se maneja con los chicos la ansiedad? ¿Cómo se trabaja eso? No, bien. Hay que trabajarlo desde los inicios, sabiendo que es una prueba, que es un... Hay que entregarlo mejor siempre, que son pocos, que son 30 minutos, donde hay que mostrar mejor y tratar de no estar nervioso. Y bueno, hay que equiparar los lugares. Nosotros en Valle Fertil no tenemos césped en ninguna de las canchas. Todo es tierra. Todo es el potreiro. Todo es el potreiro. Así que bueno, hoy se notó mucho. Pero nada, la ilusión con la que salieron y la felicidad de haber jugado acá, ya nos va. ¿Tu nombre? Darío. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Y bueno, felicitaciones también, porque todo lo que haces, digo esto, poder reunir a 25 chicos de Valle Fertil, del departamento, traerlos y ser responsables de esto, ¿no? De un poco ayudar y colaborar con esa pequeña ilusión. Seguro. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Darío, gracias. Muy bien. Vamos a continuar acá y vamos a hablar. Estamos en vivo para Canal 13 con un papá, con una mamá, un papá que tenemos acá. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo está? Estamos en vivo para Canal 13. Para este lado, muy bien. Estamos en vivo para Canal 13, le decíamos. ¿Cómo es tu nombre? De iglesia, Roberto. Roberto. Acompañando a quién, contame. A mi sobrino, Dylan. Dylan Salina. ¿El sobrino de dónde es? De Rodeo Iglesia. ¿De Iglesia? Bien. ¿Vino con alguien más? Contame un poquito con quién vino, Dylan. Sí, hemos venido ocho chicos. De una escuelita, del barrio. Contame un poquito dónde juegan los chicos. Hay cuatro, cinco que juegan en San Lorenzo de Rodeo y tres en San Martín de Rodeo. Recién un profe de Valle Fértil me contaba las diferencias, ¿no? En cuanto a que en Valle Fértil, por ejemplo, césped no había, era todo tierra y se encontraban acá hoy con el césped del Estadio Bicentenario. Sí, 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 eso dicen varios, pero nosotros ya tenemos, en San Lorenzo de Césped, en San Martín también, así que... ¿Durmieron los chicos la noche anterior sabiendo que venían a probarse para River? Mi sobrino, prácticamente no, nada. Bueno, ¿cuáles son las expectativas? Nada, lo de siempre, decirles que se vengan a divertir, a aprovechar la oportunidad que tienen. Muy bien, hermano, muchas gracias. Nada, nada, gracias a usted. Muy bien, y vamos a seguir por acá. Vamos, yo me voy a encontrar con algunos chicos por acá también. Estamos en vivo para Canal 13 de San Juan. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo están? Nos quieren contar, Tiago, vení para acá, Tiago. Te agarré a vos. ¿Cómo vas? ¿De dónde sos, Tiago? De Rivadavia. ¿De Rivadavia? Sí. ¿Con quién viniste? Contame. Con no, o sea, porque es una clínica de arquero y bueno, el profesor me llama. ¿Arquero? Sí. Muy bien, ¿cuál es el ídolo de Tiago? El Divo. El Divo, el Divo Martínez, después de haber jugado en la selección, haber ganado todo. Sí. Bueno, contame un poco, Tiago, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuál es la ilusión? ¿Pudiste dormir anoche primero que nada, sabiendo que te ibas a probar para River? Sí, un poco sí, estoy un poco nervioso, pero bueno. Todavía no practican, no pisan el césped, ¿no? No, en un ratito más. No, sí, no sé. Bueno, todos los éxitos para vos y tus amigos. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, aquí estamos junto a estos más de 1.500 chicos de toda la provincia. Recién hablábamos con un profe de Valle Fértil, con un tío que vino a acompañar a su sobrino desde iglesia, y también con un arquero de Rivadavia, una joven promesa sanjuanina. Y acá es donde estamos. Vamos a escuchar entonces... Bueno, acá le estaban comentando un poco cómo iba a ser la modalidad, ¿no? De las pruebas. Recordamos que estamos en vivo por Canal 13, acompañando a estas jóvenes promesas, ¿eh? Y vemos acá también... No. No. No.